Si la historia Y la voz de la gente se oirá siempre Cuando nos recordamos lo que nos pasa Nos puede suceder la misma cosa Son esas mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria, nos queman las ideas Nos quedan las palabras Si la historia escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia que quiero oír que oiga Nos queman las palabras, nos silencian Y la voz de la gente se oirá siempre Inútil es matar la muerte Prueba que la vida existe Cuando nos recordamos lo que nos pasa Nos puede suceder la misma cosa Son esas mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria, nos queman las ideas Nos quitan las palabras, nos quitan las palabras Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia, quien quiere oír que lo oiga Nos queman las palabras, nos silencian Y la voz de la gente se oirá siempre Inútil es matar la muerte Prueba que la vida existe Si la historia la escriben los que ganan las palabras Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia, quien quiere oír que lo oiga La verdadera historia, quien quiere oír que lo oiga Nos queman las palabras, nos silencian Nos queman las palabras, nos silencian Y la voz de la gente se oirá siempre Inútil es matar la muerte Prueba que la vida existe Cantar, 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 cantar Con la necesidad de la primera vez Cantar, 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 cantar Para llegar a ser como una sola voz Cantar, cantar, cantar Con la necesidad Cantar, 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 cantar